Hay que dar su discusión dentro del Congreso. Hay EPS que no funcionan, hombre, cávenlas. Esta es una oportunidad para aclarar en la opinión pública. Todos los que hay que... Hemos vivido uno de los episodios más tristes. La realidad nacional es parte del Legislativo. Historias para contar. Senado Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición de Senado Podcast. Donde contamos historias de los senadores, de los trabajadores y de todas las personas que alrededor de la Cámara Alta tienen vivencias que es muy interesante que ustedes las conozcan. Soy Rodrigo Meléndez y estoy acompañado de Nathalie Sánchez. Nathalie, bienvenida. Hola, Rodrigo, y seguidores de Senado Podcast. Ella es una mujer a quien le gusta el vallenato, la música de su tierra, que fue exiliada por diferencias políticas y sociales, lo que la llevó a estar muchos años lejos de su país natal. Es una mujer que cautiva por su carisma. Es la senadora del Pacto Histórico, Imelda Daza. Senadora Imelda, cuéntenos acá en Senado Podcast las circunstancias que le hicieron irse de Colombia y qué país la acogió. A mí el genocidio contra la Unión Patriótica, al cual sobreviví, por la decisión que tomé de irme del país, me acogió Suecia, en el Polo Norte, un país maravilloso, un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia. Pero el exilio es cruel sin importar las condiciones del país que lo acoja a uno. El exilio es desarraigo, desplazamiento forzado, es ruptura brusca de un proyecto político, de un proyecto familiar, es renunciar a los hábitos, a las costumbres, a la lengua, para verse obligado a acomodarse y adaptarse a otra sociedad que a uno le resulta totalmente ajena. Senadora, estar en una tierra diferente a la propia, como usted ya lo dijo, es difícil. ¿Cómo le fue con el idioma de este país? Que tengo entendido que es bastante, como diríamos los costeños, enredado. Con la cultura, con el clima, ¿cómo fue esa experiencia? Yo a los 41 años me vi obligada aprender una lengua extrañísima para mí, como era el sueco, es el idioma sueco, que no tiene ninguna similitud con el maravilloso castellano. Samtidamente, som det var viktigt para mí, vive uno unas experiencias muy dolorosas, sobre todo si uno es del Caribe, porque es que en el Caribe tenemos 12 horas de sol, 360 días al año, como mínimo, para llegar a un país que tiene estaciones muy marcadas, pero más o menos seis meses de penumbra y oscuridad. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación, de salir de su país, prácticamente de manera obligada, sin tener otra opción, dejando atrás a su familia, amigos, toda una vida? Hay etapas, la primera etapa es de resentimiento, uno resiente que el país lo haya expulsado y yo resentía mucho que mis tres hijos que llegaron allá, bebés casi, no pudieran crecer al lado de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, y aprendiendo la lengua propia de acá. Resentía la soledad, la ausencia, no eran épocas de internet y de redes sociales, lo único que podíamos leer allí, porque lo pedimos en la biblioteca de la ciudad donde vivíamos era suscripción al dominical del tiempo y de la revista Semana, eso llegaba a la biblioteca de la ciudad de Johns Hopkins donde vivíamos y eso era el único medio que teníamos para enterarnos de lo que ocurría. ¿Qué cosas fueron las que más extrañó estando por fuera de Colombia? Revaloré muchísimas cosas que no las tenía allá, entonces descubrí que haber tenido una familia extensa y grande como la que yo tenía en La Guajira cuando era una niña era un recurso maravilloso, el sentir tanto cariño de tanta gente en la infancia lo fortalece a uno muchísimo. Pero una cosa corriente en mí, me tocó vivir en Suecia 26 años y puedo afirmar que todos los días de esos 26 años soñé con el retorno, con el retorno a Colombia y con el retorno a Valledupar. Así como esta historia de Imelda Daza, hay muchas en el Senado de la República, las cuales les iremos contando poco a poco porque hay muchas cosas que merecen conocer nuestros seguidores. Les invitamos a estar con nosotros en una próxima oportunidad aquí en Senado Podcast.